Es tan perfecta y luce, como si nada le faltara Brilla sola y sin luces, imposible olvidarla A mi me fascina verte bien, me encanta como te ves Si tu estas bien yo tambien, ser feliz le queda bien baby Dime que vamos a hacer, si tu quieres yo tambien Repitamos otra vez, y liberemos el estres baby Parece actriz salida de telenovela, una villana bien forjada A la vieja escuela y es que esa doncella, no esta esperando un rescate Le gusta la acción con este dragón, sentir como el cuerpo le arde Y aunque solo somos compatibles estando en la cama Por mas que le busco defectos no le encuentro nada Ella es linda como un hada, parece Tinkerbell Pero cuando tiene ganas, mas oscura que Annabelle A mi me fascina verte bien, me encanta como te ves Si tu estas bien yo tambien, ser feliz le queda bien baby Dime que vamos a hacer, si tu quieres yo tambien Repitamos otra vez, y liberemos el estres baby Cuando compartimos juntos, nos tomemos ocultos Le encanta como le doy, prefiere cuando le explico Que pasaran con sus sentidos, cuando se junten con los mio Le aseguro es algo magnifico Ya tengo tu foto guardada en mi armario y escribo tu nombre mil veces a diario Siento tu reflejo dentro de mi espejo, ya no se si es cierto todo lo que veo Como juega con mi mente, ella sabe lo que quiere Y un loco que la quiere, a mi me fascina verte bien Me encanta como te ves, si tu estas bien yo tambien Ser feliz le queda bien baby Dime que vamos a hacer, si tu quieres yo tambien Repitamos otra vez, y liberemos el estres baby Dímelo mami, hot spanish, yo, trap carnales Johnny, Montair Music Dime que vamos a hacer la espera, disfrutando nuestra Ya tenemos que ver enlehes, ¿por loqués el febrero? Si te despegamos, seguimos a hacer, he saccar Sikh